Hace dos años, Justin Bieber tuvo una pelea física después de un partido de la final de la NBA en Cleveland con un residente de Las Vegas llamado Rodney Cannon. El año pasado, Rodney presentó un informe de agresión. De acuerdo con The Eist, Rodney ha entablado una demanda contra Justin Bieber alegando que sus puños no fueron los únicos arrojados esa noche. Rodney dice que Justin manifestó varios insultos raciales hacia él. La demanda dice algo de lo que sabemos previamente sobre la pelea de Justin y Rodney, que comenzó después de que Rodney tomara una foto de Justin. Justin estaba enojado y exigió a Rodney que borrara la imagen. Mientras Justin se entusiasmaba, supuestamente llamó a Rodney con una serie de improperios odiosos, incluida la palabra N, refiriéndose a Rodney, como negro. The Blast no dice si Rodney está buscando daños o compensación financiera. Finalmente, la pelea se volvió física, y Rodney afirma que terminó con una conmoción cerebral, así como lesiones mentales y emocionales. Billboard se acercó al representante de Justin con respecto a la demanda de Rodney, pero no recibió respuesta alguna. Del mismo modo, Justin parece que no tiene nada que decir. ¡Gracias por ver el video!